Me cansé de llorar Ya no me duele lo que ayer me hizo amar Ya no me duele ocupar otro lugar Lo que se fue, se fue y vuelvo a comenzar Ya no me duele volverte a recordar Una y otra vez, una y otra vez Me cansé de intentar, este pasado que no va a cambiar Hoy me arriesgo a saltar para poder cambiar mi realidad Lo que construí ya no existe más No quiero vivir sin dejar pasar Esta esta historia de los dos será Ya no me duele lo que ayer me hizo amar Ya no me duele ocupar otro lugar Lo que se fue, se fue y vuelvo a comenzar Ya no me duele lo que ayer me hizo amar Una y otra vez Todo lo que se, hoy lo dejo atrás Todo lo que fue, ya no volverá Hoy estoy muy bien, grito libertad Ya no me duele lo que ayer me hizo amar Ya no me duele, no, no duele ocupar otro lugar Lo que se fue, se fue y vuelvo a comenzar Ya no me duele lo que ayer me hizo amar Ya no me duele lo que ayer me hizo amar Ya no me duele el volverte a recordar